A ver, hoy miércoles 24 de junio 2024, estamos en voz baja porque están los medios oficiales y esas cosas grabando. Están grabando en voz bajita. Saludamos a Cecilio Cea, la gente son los medios. Saludamos al latido y a tantos medios alternativos y nuestros que dan voz a lo que hacemos. ¿Queréis mandar algún mensaje en voz bajita? A ser que los de la RTBU se enfaden. Queremos que se cumplan las leyes del mar menor y que no deroguen. Que sigamos protegiendo este mar que tanto amamos. Muy bien, muchas gracias. Nada de reforma, ni de trapicheos, ni de historias. Un mensaje así breve, en voz bajita. A estas alturas todavía estamos así. ¿Qué te parece? Y aquí tenemos que estar nosotros currando. Porque esto no ocurre. Porque ellos no curran. Trabajan, pues ya está. Exactamente, exactamente. No tengo nada más que decir. Muy bien, muchas gracias, de verdad. Ahí la has dado, la has dado. Nada que hay quien dice, creemos en la ley, creemos en la ley. Pues ya me dirás que, ¿cuál es tu ley? Además, tenemos que tener en cuenta que vos, hablemos muy claro, dijo que iba a derogar la ley desde el principio cuando pudiera. Y se mantiene en la misma. Bueno, en fin. Lo echemos contra ellos. Pues sí. Te vamos a cantar, ¿vale? Muy bien, vamos a por ello. En voz bajita, ¿vale? Ahí, ahí, ahí. Están los de Televisión Española ahí grabando. Con este ritmo, saludamos a los que estáis y a los que estaréis siempre. Ya sabéis, la gente salva a la gente y salvamos los espacios que nos merecemos y que necesitamos. Ahí los tenéis. ¡Qué banda sonora! Sí, señor. Aquí, en la casa de todos, esta tarde en Torreciega, Puente de Torreciega, a las 7, manifestación. No os lo perdáis. Toma. Siete de la tarde, en Torreciega, ya sabéis, hasta las puertas de Cinsa desde el Puente de Torreciega. Hoy miércoles, 24 de julio. Gracias. Seguimos y seguiremos. ¡Oh yeah! Un aplauso. Gracias. Seguimos y seguiremos. Ahí tenéis un buen ejemplo. Derechos y justicia para el Mar Menor. Por un cumplimiento de la Ley del Mar Menor. Aquí estamos. Hoy miércoles, 24 de julio de 2024. Seguimos. Tras casi cuatro años de lucha ciudadana sin cuartel. Están haciendo y resolviendo lo que en 35 años las administraciones sucesivas no han querido o podido, vete tú a saber, hacer. El poder, el power de la ciudadanía. Moviendo medios, gobiernos regionales. Tocando la moral, como hay que hacer. Esta casa es muy cara, que la pagamos entre todos, que no se os olvide. Vosotros estáis al servicio nuestro y no al revés. En fin, moviendo a nivel mediático, a nivel mundial, reconocimiento de la ONU y de un montón de organismos, de medios internacionales. Aquí los tenéis, que en aquella manifestación de miles de personas en Cartagena empezó el germen de una lucha que ya no va a tener fin. Mensaje a la ciudadanía. Defender el mar menor por un mar menor vivo. Por supuesto. La emoción nos acongoja. Saludos, os mando recuerdos. Y también os pido que le mandéis un fuerte aplauso a los compañeros de Doñana. Venimos de Huelva, que también están en su lucha. Se inspiran en vosotros. Y vosotros en ellos. Por Doñana. Saludos, saludos de los guardianes y de un montón de gente que desde México también están luchando por temas muy parecidos por el agua. Somos una inspiración a nivel internacional porque hay luchas que no conocen fronteras. Mensaje a la ciudadanía. Pidamos y exijamos derechos y justicia para el mar menor y que se cumplan las leyes que defienden a todos los ecosistemas. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!